Bueno, empecemos estos comentarios de la mañana con los comentarios que nos hacen nuestros oyentes que es lo mejor que tiene la hora de la verdad. No cabe ninguna duda. Luz Amparo Ortiz Figueroa dice desde Facebook Los ideólogos que propenden por quitar a Dios del camino temen a sus conciencias y la pagan con la tiranía, el despotismo y la intolerancia. El temor de Dios. Con Dios no se juega. Napoleón Gutiérrez Ruiz. Muy buenos días. Las señores, la hora de la verdad. Desde Restrepo, Valle del Cauca, viva Colombia libre y democrática, libertad y orden, Dios y patria, nuestros pilares democráticos. Dios salve a Colombia. Sí, señores, que Dios salve a Colombia. Que no la deje hundir en los abismos de la tiranía. Emiliano Castro Rojas. El doctor Fernando Londoño tiene razón. No se puede ceder el mando del ejército a los alcaldes. Quedamos al garete. Es una equivocación manifiesta y gravísima. Que los alcaldes dispongan del ejército, dispongan de las tropas. Eso es inaudito. Inaudito. Eso rompe la unidad de mando. La visión que el ejército tenga del país entero. En fin. La infinidad de observaciones que hemos hecho sobre esa equivocación manifiesta. No se puede ceder el mando del ejército a los alcaldes. Nos dice Emiliano Castro Rojas con toda razón. Clau Ren. Desde Facebook. Inusitado. Un indulto no se le da a un culpable de un delito. Así que tenemos un delincuente como presidente. La guerrilla se tomó el poder. No se sorprenda por sus decisiones. Efectivamente, Gustavo Petro había sido condenado. Fue después indultado. Y este oyente nuestro dice que no se le puede conceder indulto a un delincuente. Andrés Botía. Desde YouTube. Doctor Londoño. Viendo esta vergonzosa política exterior, ya se da por descontado que el señor Leiva le entregará a San Andrés a su camarada Ortega. Yo ignoro por qué razón las cosas se olvidan o no se tienen en cuenta. Nicaragua es un país vecino. Tenemos con él relaciones. Pero nuestra amistad es muy limitada porque Nicaragua nos quiere quitar el mar. Y ya nos quitó una porción importante de mar alrededor de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y estamos pendientes de una nueva sentencia. Y haciéndole arrumacos a ese país, Álvaro Leiva. Claro, él viene de las FARC. No se le olvide, uno no sabía a qué hora se metió Álvaro Leiva en las FARC. Pero de allá viene Álvaro Leiva dando la orden al embajador en funciones de la OEA para que dejara el recinto. Y cuando llamaron a Colombia decían, Colombia, Colombia, buscando el voto. Colombia no estaba. Colombia no estaba. Había salido una manera de respaldar a Nicaragua. Y Nicaragua se quiere quedar con el mar nuestro. Eso, tengámoslo bien presente. Carl Jackson desde Twitter. No se puede recibir tanta humillación con humildad y resignación. Esto ya pasa de castaño a oscuro. Junta militar de gobierno y constituyente. Lo dice este oyente de la Hora de la Verdad, Carl Jackson. Rosalba Castaño desde YouTube. Hermosa poesía, doctor Londoño. Gracias siempre, gracias por estos momentos tan sublimes. León de Greif, no se les olvide a ustedes. Juego mi vida, cambio mi vida. De todos modos la llevo perdida. El gran poeta antioqueño, León de Greif, que nos acompañó en el martes de poesía. Andrés Botía desde YouTube. Excelente poeta, doctor Londoño. Orgullo para los javerianos contar con un auditorio con su ilustre nombre. León de Greif, el poeta que nos acompaña. Yo no tengo aspiración ninguna, ni vanidades de ninguna especie. Hay un momento en la vida en que todo se acaba. Y la vanidad, lo primero. Bueno, ¿tiene alguna noticia inmediata, Cindy Larrota? Doctor Fernando, ¿sabe qué? No una noticia inmediata, pero me quedó sonando el tema que usted ponía de presente en el segmento anterior de los migrantes que ahora tienen una ruta diferente para llegar a Centroamérica. Pero normalmente lo que hacen es pasar el tapón del Darien, ¿no? Esa frontera, esa selva que es la frontera entre Colombia y Panamá. Y estaba haciendo aquí una revisión en algunos datos y le quiero comentar que según la ACNUR, que es precisamente la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de los refugiados. Y es que, mire, solamente en el año 2021, es decir, el año pasado, 133.000 personas pasaron el tapón del Darien para poder llegar a Estados Unidos. 133.000 personas y lo que espera la ACNUR es que este 2022 sea mucho mayor la cifra porque solamente en los primeros dos meses del año pasado, la cifra era de 2.928 personas que ya habían pasado el tapón del Darien. Pero este año 2022, en los primeros dos meses, es decir, enero y febrero, esa cifra se triplicó y ya pasaron 8.456 personas. Es decir, que las 133.000 del año pasado van a quedar lejos, pues, de lo que se espera que pase este 2022 o que hagan ese viaje desde Colombia hacia Panamá pasando la selva del tapón del Darien. La mayoría de los migrantes son haitianos, son las que, la mayoría, digamos, que registra la ACNUR, pero, pues, le siguen cubanos y venezolanos. Bueno, nadie ha dicho cuánta gente ha perecido en el intento o en la travesía por el tapón del Darien. Sí, pues, lo que dice la ACNUR, doctor Fernando, precisamente sobre ese dato, yo creería que son muchos más, pero ellos dicen que solamente en el 2021 se registró la muerte o la desaparición de 51 personas, pero yo no creo que sea. Me parece una cifra muy pequeña para ese paso tan complicado, ¿cierto? Sí, a mí también me parece que es muy poca gente, pero sí, ellos dicen, según la ACNUR, que solamente es 51 personas, pero seguramente es mucho más. Pero, de todas maneras, 51 personas son muchas, son muchas. Bueno, si ve, pues, que Matos tenía mucho frío en Cómbita y lo pasaron para el bosque, donde frío no va a tener. Sí, señor, lo pasaron para Barranquilla. Sí. Allá frío, frío no va a tener, frío no va a tener. Carlos Matos, que está subyúdice por delitos muy feos, como los delitos de compra de conciencia de los jueces o la tentativa de hacerlo. Carlos Matos ahora en la cárcel del bosque en Barranquilla. No sabe uno qué es preferible, ¿no? Si el frío de Cómbita o el calor húmedo de Barranquilla metido entre una celda, que obviamente no tendrá aire acondicionado, suponemos nosotros. Pues, doctor Fernando, no me sorprende esa decisión. Hemos visto siempre que las personas que tienen problemas de salud, sobre todo relacionados con pulmones, con problemas respiratorios, también con hipertensión, normalmente se suelen mudar más cerca al mar, porque pues el impacto es menor. Pero, bueno, vaya uno a saber, porque si realmente fue por temas de salud que lo cambiaron de prisión. No sabe uno cuáles son las condiciones de esa cárcel. Sí. Y en qué condiciones va a estar Carlos Matos allá. Un hombre que aparentemente lo tenía todo y lo perdió todo, tratando de hacer lo que nunca nadie debe tratar de hacer, de comprar la conciencia de los jueces. Pues, qué horror. Y, doctor Fernando, en este momento, qué pena lo interrumpo antes de que pase a otros temas. En este momento está, pues, a redes sociales, todos los medios de comunicación, hablando ya de lo que será ese proyecto de ley que se va a presentar esta semana para modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, le han llamado ahora la Ley de Orden Público, así se llama, ¿no?, la Ley de Orden Público. Y esta semana el ministro de la Integra, Alfonso Prada, ha dicho que se va a presentar un proyecto para modificar esa ley y, pues, lo que serviría como el marco legal para encontrar o para lograr lo que este gobierno llama la paz total. Eso es lo que se está en este momento, pues, informando en todos los medios, la gente se está pronunciando al respecto en redes sociales. Recordemos que con ese nuevo proyecto estaría contemplado lo que Mar nos contaba esta mañana al oído, de quitar el servicio militar obligatorio en Colombia, también darle facultades al presidente para temas de diálogos con los distintos grupos armados ilegales, también esos beneficios judiciales para los integrantes de las, como se dice, de las delegaciones que van a negociar con el gobierno de esos grupos ilegales, ¿no?, quitarles las órdenes de extradición, las órdenes de captura, también la creación de espacios o de municipios donde se van a llevar a cabo esos diálogos, bueno, una cantidad de reformas que preocupan mucho, doctor Fernando, para lograr la llamada paz total que quiere este gobierno, ¿no?, con los grupos armados ilegales. ¿Usted había oído hablar de los Pacheli? Sí, señor, de los Pacheli, de los Pachenka, de la oficina de Envigado, del Gran del Golfo, bueno, de los Pelusos, imagínese esa cantidad de gente, pues, que negociaría con el gobierno en el marco de esta nueva ley de orden público. ¿Quién era Eugenio Pacheli? Eugenio Pacheli, no, 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 no sé. Pregúnteselo al doctor Google si era el Papa Pio XII. Sí, señor, Papa Pio XII, Eugenio Pacheli, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacheli, el Papa Pio XII. Muy bien, entonces, unos bandidos como los Pacheli se toman el nombre de Pio XII, uno de los hombres más santos que conocí, un gran papa que murió, recuerdo, yo estaba en el colegio de San Bartolomé cuando nos dieron la noticia de la muerte del Papa Eugenio Pacheli. Muy bien, mire, hay una noticia muy preocupante sobre la economía y sobre la economía de las tiendas. Ni el 50% de los tenderos ha llegado a las cifras de ventas que tenía en la prepandemia. Ni el 50% de los tenderos. Y ahora, les pongo... Y ahora la reforma tributaria. Sí, poniéndole impuestos a los productos que más venden los tenderos. Sí. Las gaseosas y los productos que llaman como ultraprocesados. Sí, bueno, que son estos productos de paquete, y también en cuánta gente no va, Dr. Fernando, a la tienda a comprarse el pedacito del salchichón para el desayuno o para la cena o esas lonjitas de queso, de jamón o de embutido, o las salchichas o los productos de paquete, el chocorramo, ¿no?, que es tan conocido en Colombia de toda la vida. Todo eso va a tener impuesto y va a aumentar, obviamente, su precio y, pues, menos gente va a poder ir a la tienda a comprar nada. Bueno, ¿y cuándo sabremos la verdad sobre el oratorio del Dorado, del aeropuerto del Dorado? Yo le creo al obispo y el obispo de Fortibón. Dice que fue orden de la fiscalía, de la alcaldía de Bogotá, sacar de por medio el oratorio del Dorado. Un ataque que no tiene sentido contra los católicos, contra la gente que iba a buscar auxilio espiritual en ese pequeño oratorio que ahora desaparece. Sí, como usted lo dice, Dr. Fernando, a dar gracias por el viaje que acaban de hacer o encomendar a Dios el viaje que van a comenzar por tantas cosas, ¿no?, por agradecer la llegada de sus seres queridos que tenían tiempo sin ver y, además, eso no le hace daño a nadie. O sea, el que quiera entrar puede entrar a hacer sus oraciones y el que no, pues, eso no le afecta a las personas que no son católicas. No tiene ningún sentido haberlo cerrado. Ah, pero ahí está la alcaldesa, pues, dándose, dándoselas de muy universal y quitándole el oratorio a la gente que iba a rezar y allá puede ir a rezar gente de cualquier religión. No está prohibido. Sí, señor. Un oratorio católico. Claro, no está prohibido. Porque este es un país católico, señor alcaldesa. Aunque usted no lo sea, no tengo ni idea, ni me interesa averiguarlo, pero este es un país. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal NetNoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo. NetNoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.